El tenor mexicano Fernando de la Mora deleitará los oídos de los fanáticos de la música navideña con su concierto altruista anual, Compartiendo Vida en Navidad. Va a ser música nostálgica navideña, música que nos ayuda de alguna forma a que esta causa caiga más en blandito. Porque la época navideña nos hace más sensibles y nos permite encauzar nuestro espíritu en causas nobles. El artista se dijo feliz de poder seguir colaborando con la Fundación Comparte Vida. Una fundación que a mí me ha permitido servir, que me ha permitido estar al servicio de la comunidad y sobre todo de estos niños y de gente que ha requerido de un trasplante de médula ósea o de células madre. Qué gran oportunidad poder servir, qué gran oportunidad el poder emocionar a la gente, poder ser parte del incentivo que requerimos para ayudar a estas criaturas, ayudar a esta gente que lo requiere. De la Mora comentó que todos los boletos de la gala operística serán destinados a la causa de Comparte Vida. Entre más podamos juntar mejor y es importantísimo. No hay causa pequeña, todas son importantes. Esta causa es salvar una vida o dos o tres vidas de criaturas que lo requieran, de gente que no tiene recursos. Fernando de la Mora destacó la importancia de la cultura de la donación. El motivo por el cual nos reunimos es por salvar una o dos vidas, es lo importante. Pero sobre todo aquí de lo que se trata es de que la gente se entere, de que la gente se ocupe de lo que significa la donación. Aquí no estamos pidiendo la donación de un órgano, estamos pidiendo la donación de células madre o de médula ósea, lo cual eso no vas a perder nada más que un poco de tu tiempo, porque todo lo que tú dones lo vas a recuperar tu cuerpo inmediatamente a las pocas horas. Aquí de lo que se trata es de que dones tu tiempo y te des el tiempo de salvar una vida. Creo que eso, creo que puede ser el motivo de gozo para cualquier ser humano. Poder decir en algún momento, yo salvé la vida de una persona, yo creo que puede ser ya como palomear muchas cosas en tu vida. El concierto altruista anual Compartiendo Vida en Navidad se llevará a cabo el sábado 25 de noviembre en el Palacio de Bellas Artes y tendrá como invitada a la soprano Bárbara Padilla, la Orquesta Sinfónica Mexiquense bajo la batuta del maestro Rodrigo Macías y el coro de la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de José Luis Leone Notimex